La Agencia de Derechos Sexuales y Reproductivos de Naciones Unidas en México realizó un estudio que mostró una cifra preocupante. Una de cada tres hospitalizaciones de niñas y jóvenes entre los 10 y los 14 años se debía a un embarazo. La educación sexual integral con autonomía progresiva permitirá concientizar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y estos derechos sexuales ejercerlos a plenitud. Nosotros educamos a niños y adolescentes en la afectividad y una de las manifestaciones de la afectividad que son esenciales, que aprenden en su desarrollo, es la sexualidad. Por eso es que no podemos de ninguna manera abandonar un debate únicamente cuando hablamos de sexualidad. Para garantizar el derecho constitucional a la educación sexual respondiendo a la diversidad de necesidades y aspiraciones que tenemos como sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!